El Pleno de este jueves ha dado luz verde con los votos favorables del equipo de Gobierno Popular y la postura contraria de SOE y CIE a la resolución por mutuo acuerdo de un convenio urbanístico de marzo de 2005 que supone la renuncia por parte de Patrimonial Adonara a la futura exigencia al Ayuntamiento de una posible indemnización de 5,6 millones de euros por no haber llevado a cabo un proyecto en una parcela junto al antiguo parque de bomberos. Se vuelve así a la situación antes existente y se recupera el uso industrial y comercial derivado de un convenio previo de 2000 que posibilitaba la construcción de un centro comercial y una estación de servicio. Precisamente la posibilidad de que se construya en la zona una gasolinera encendía esta semana la mecha entre PP y SOE. El portavoz socialista David Baladez acusa al equipo de Gobierno Popular de defender los intereses de la mercantil por encima del de los vecinos y recuerda que se trata de una zona densamente poblada donde hay además una residencia de ancianos. SOE argumenta incluso que existen informes municipales contrarios a la proyección de la gasolinera. Y ustedes van a someter a votación este expediente no sólo en contra de los informes jurídicos y técnicos sino en contra del sentir mayoritario de los vecinos que residen en ese entorno. Por cierto, vecinos que en el día de hoy han presentado por registro de entrada del ayuntamiento varios escritos donde solicitan que, como no puede ser de otra manera, este asunto se quede sobre la mesa. Entre otras cuestiones, los motivos de dichos rechazos son el peligro y la molestia por ruido, respectivamente, que acarerían dichos establecimientos para los vecinos de nuestra urbanización. Y este escrito lo firma el responsable de la administración de las brisas situadas en la avenida Puerta del Mar. Pero, además, la macrocomunidad Doña Arminda, que, como usted sabe, está justo al lado de donde se pretende construir la gasolinera, en concreto la fase 1, fase 2 y el edificio Huerta Nueva, esgrime una serie de argumentos que concluyen con la solicitud de que se tenga por presentado este escrito, se sirva a admitirlo y, de conformidad a lo expuesto en el cuerpo del mismo, tenga esta macrocomunidad de propietarios propuesta a la concesión de licencia urbanística para la construcción de estación de servicio en la zona indicada. Argumento que, por cierto, ya en su momento se evidenció con distintas manifestaciones de los vecinos que residen en esa zona. Ciudadanos Independientes de Estepona, por su parte, velícita la pretensión del Gobierno municipal de dar solución a un asunto inquistado hace años, pero tampoco ve adecuado que en la parcela se construya una estación de servicio. Y me pregunto por qué cuando llega el Gobierno Popular otra vez se reactivan las licencias de gasolineras. Parece que es que nada más que hay gasolineras en Estepona. Cuando tenemos en el Estarradio, circunvalando Estepona, más de cuatro y cinco gasolineras. Cuando cada vez el consumo de combustible es menor en este país y ponemos gasolineras. Cuando todas las ciudades grandes están intentando llevarse las gasolineras fuera del núcleo urbano y cuando nosotros, al revés de todo el mundo, intentamos ponerla en el núcleo urbano. La Edil de Urbanismo, la Popular Susana Arahuete, sostiene que hay que dar cumplimiento al convenio para evitar una posible reclamación. En su intervención, aprovechó la ocasión para arremeter contra la gestión del anterior responsable, el socialista David Valadez, a que acusó de no hacer nada al respecto. Nos arriesgamos como municipio a cargar de nuevo cinco millones y medio de euros a los ciudadanos de Estepona. Yo entiendo que usted haya sido un irresponsable, se haya gastado 25 millones de euros del patrimonio municipal del suelo, haya sido capaz de meter al ayuntamiento en una serie de pleitos completamente kafkianos que van a derivar en indemnizaciones millonarias, millonarias, que vamos a tener que pagar todos los ciudadanos de Estepona, pero nosotros no queremos llevar a cabo esa gestión irresponsable que usted ha llevado a cabo. Para calmar la polémica, la responsable municipal aseguró que la mercantil que proyectaría la futura gasolinera es consciente de que la normativa ha cambiado desde que se planteó el proyecto y avanza además que puede que ni se construya, pero en el caso de que así sea, se haría cumpliendo la legalidad. Ese suelo, que ese suelo, que tiene ambos usos comercial e industrial, y más que nada por centrar el tema, comercial e industrial, permite hacer tanto un centro comercial como una gasolinera. ¿Lo permite? ¿De acuerdo? No sabemos si se va a hacer la gasolinera o no. Existe un proyecto de 2001 que no sabemos si va a poder ser adaptado a la normativa vigente. Luego, lo que estamos trayendo hoy a pleno es únicamente la resolución del convenio. Respecto al proyecto, que no está listo, ni muchísimo menos porque hay que modificarlo para que cumpla la normativa vigente y no sabemos si va a hacer las modificaciones pertinentes para que cumpla o a poder hacerlo cumplir, no lo sabemos. Eso vendrá después. Hoy traemos la resolución del convenio. Vaya concluyendo, señora Agahuetes, por favor. Vamos a evitar de esta forma una indemnización millonaria, que no es segura, pero es que puede ocurrir. Y no estamos, señor Balaes, se lo recuerdo, no estamos para arriesgos, no estamos para arriesgarnos a que nos puedan condenar a pagarle a esta entidad cinco millones y medio de euros.